Si tomamos en cuenta que algunas piezas son conjuntos, tenemos 426 piezas que albergan las seis salas del museo. Si contamos, bueno, estos conjuntos, si los separamos, tenemos 730 piezas albergadas en el museo. Por parte del gobierno del estado son 15 millones de pesos, un poco menos de 15 millones de pesos, y por parte del Instituto Nacional de Deporología e Historia son 5 millones de pesos más. Gracias por ver el video.